Hola, ¿qué tal? Feliz 2020, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Los festejos para celebrar la llegada del Año Nuevo dejaron como saldo en Salamanca una precontingencia ambiental, mala calidad del aire en Celaya y calidad del aire no satisfactoria en tres municipios del Corredor Industrial. Aunque todo diciembre y días antes de la celebración de Año Nuevo, las autoridades insistieron en evitar la quema de esquilmo, los fuegos artificiales no se hicieron esperar en varios municipios, lo que propició el aumento de la contaminación en el ambiente. Irapuato, León, Salamanca y Silao registraron calidad del aire no satisfactoria y a pesar de que el municipio que registró mala calidad del aire fue Celaya, al momento solo se activó una fase preventiva, lo mismo que para el municipio de Irapuato, mientras que en Salamanca se levantó precontingencia pasadas las 9 de la mañana. En el último año bajó el número de pirotecnia decomisada a 290 kilogramos. Aún así, de 2017 a noviembre de 2019, la Dirección de Protección Civil en León ha decomisado una tonelada y 912 kilogramos de pirotecnia. Los decomisos se hicieron luego de que Ciudadanos hicieron llamados al 911. Los lugares de aseguramiento son Tianguis, la central de Abastos y la vía pública. Según la dependencia, de septiembre a diciembre de 2017, se aseguraron 895 kilogramos. De junio de 2018 a enero de 2019, se decomisaron 737 kilogramos. De febrero a noviembre de 2019, se redujo tan solo a 290 kilogramos. En Guanajuato Capital, 19 personas recibieron el 2020 en los separos municipales, luego de ser detenidos por cometer diversas faltas administrativas. La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó que la celebración de fin de año concluyó con saldo blanco y solo se hicieron las 19 remisiones, de las cuales solo una persona fue puesta a disposición del Ministerio Público. Ajá.